Cuando la montaña es muy larga Y miras, y no hay camino a seguir Cuando el río supera, me esperas en el amor Recuerda más allá, brillaba la luz Y cuando la tormenta, la aurora es muy larga Y la luz del último paro, me apaga Cuando el lunes del destino Que con el río del aviso Recuerda más allá Ojalá que el carimo cae otra vez Me gustó como canta él Más allá, brilla una luz Más allá, brilla Jesús Más allá, brilla una luz Y la desilusión Recuerda más allá, brillaba la luz Más allá, brilla una 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 luz y las fuerzas de adonar de repente cuando estoy su alegría ya no leí feliz y si recuerda más allá brilla la luz para allá brilla una luz más allá brilla Jesús para allá la despreza y el paz de ilusión recuerda más allá brilla una luz para allá brilla la despreza y el paz de ilusión recuerda más allá brilla Jesús brilla la despreza 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 brilla la despreza